¿Qué onda perros? ¿Todo bien? ¿Cómo andan guachos? ¿Todo bien? ¿Hoy como vieron? En el título Sí guachos, esto no es para nada clickbait Es un video que muchos de ustedes seguramente Querían ver porque los conozco Y sé que son morbosos y quieren saber Cuánto gana un youtuber como yo A ver, no soy el Rubius Ni tampoco Robles, pero Soy al menos Un youtuber ¿Cómo andan guachos? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta hermanos? Todo tranqui Hoy estoy acá desde mi setup, como ven Está la goma eva puesta, loco, ¿vieron que? Desde que puse la goma eva en el setup Llegamos a los 97.000 suscriptores Amigo, está dando un poder esta goma eva Está dando como un boost Y aparte queda lindo a la vista del stream Como que queda bien facherito acá Azul, bien fachero, me queda de gusto hermano Me gusta muchísimo Loco, antes de mostrarles la plata Digamos que he ganado en abril, o sea, lo que llevamos De abril, no me tomen Como un agrandado, ni como Como un bardero, para nada Yo lo que quiero hacer con este video Es básicamente Demostrar lo que se puede llegar a ganar Con subir videos a YouTube ¿Para qué? Para que le muestren este video a sus papás A sus mamás Para que se den cuenta De que YouTube también es un trabajo ¿Ok? Porque yo sé Yo sé que muchos de ustedes son YouTubers Tienen un canal O simplemente son streamers Y quieren vivir de esto Y sus papás No les dejan Seguir su sueño Porque piensan que esto es una boludez Digamos Hoy en día En pleno 2021 Es difícil De que los padres No sepan que se gana dinero en Internet Pero por allá Por el 2014 Nadie sabía que se podía ganar dinero De Internet Ni siquiera yo Boludo Ni siquiera yo Que tenía 14 años Ni siquiera yo sabía que Por ejemplo Vegetta Que era mi YouTuber favorito En esa época Ni siquiera yo sabía que Ganaba dinero Me enteré A fines del 2014 Que Vegetta estaba ganando dinero Por subir videos Y entonces yo dije What the fuck Yo dije ¿Se puede vivir subiendo videos? Y yo en esa época Hacía videos Randoms Pero por puro hobby ¿Me entendés? Por... Para hinchar lo huevo Y no se me dio recién Hasta el 2020 El año pasado Que empecé a monetizar el canal O sea Llevé como básicamente Desde el 2011 Hasta el 2020 Para monetizar mi canal Hoy en día Es mucho más fácil Aunque el tema Del algoritmo De YouTube Y toda esa cosa Cambió una banda No es como en 2014 Que ponías un título Llamativo Y unas tags Como por ejemplo Vegetta Y tu video Se llenaba de visitas Guachos Quiero que sepan desde ya Que yo Al vivir en Latinoamérica Más específicamente En Argentina El CPM O sea Es lo que te paga YouTube Por visitas Está muy bajo Para nada Es igual Al de países Primer mundistas Como por ejemplo España Estados Unidos Que ahí tienen un CPM Muy caro Es decir Que con las mismas Visitas Que yo genero Con mi canal Ganaría 10 veces más Que lo que estoy ganando ahora Pero a ver Yo no me quejo ¿Por qué? Porque acá en Argentina Lo bueno Es que cobramos La plata En dólares Y los dólares Acá en Argentina Están recotizados Así que Por más que cobre Muy pocos dólares Acá en el peso argentino Por lo menos Para mí Que soy un chabón De 20 años Que vive solo No tengo familia Ni nada Por lo menos Para mí Me sirve para vivir ¿No? Así que sin más rodeos Yo sé que están esperando Ver el dinero Seguramente uno En la descripción puso Ay En el minuto 3 Empiezo el video Chupame la pija Ya están viendo Las analíticas De mi canal Este dinero Que van a ver En mi canal Es lo que llevo generado En abril Este mes O sea Estamos a 20 de abril A 19 Y esto es lo que llevo generado Hasta ahora 349 dólares Yo sé que muchos de ustedes Quieren hacer la conversión ya Así que yo se las hago Por ustedes Ok Google ¿Cuántos son 349 dólares En pesos argentinos? 349 dólares estadounidenses Equivalen a 32.426.92 pesos argentinos 32.000 pesos argentinos Solo de YouTube A ver Desde ya lo voy diciendo Para todos los que quieran vivir De internet No pueden vivir De una sola cosa Yo si tuviera que vivir Solo de YouTube No podría ¿Por qué? Porque si Son 32.000 pesos Es mucha plata Para mi solo ¿No? Pero recuerden Que acá en Argentina Hoy en día Para los nuevos youtubers Para la nueva generación Que empieza a monetizar Tiene que declarar Lo que viene siendo El dinero O sea que tenés que hacerte Monotributista Que básicamente Eso es un drama fiscal Que es como En España Viste que tenés que pagar El 50% De tus ganancias Acá en Argentina Es así Pero como el dólar Que te lo pagan No es el blue Porque acá en Argentina Hay distintos tipos de dólar Está el dólar blue Que está como 150 pesos Y el dólar oficial Que está como 90 No sé Básicamente en Argentina Si sumas lo del dólar Te quitan un 66% O sea que no es que cobre 32.000 pesos Ojalá Bueno Hoy en día sí Porque digamos Ahora no cobro Con el monotributo Cobro de otra forma Que si quieren un video De cómo cobrar Sin necesidad de ser monotributista Déjenme en abajo En los comentarios Yo lo hago O sea que básicamente Yo en los primeros meses Que estuve cobrando dinero Acá en YouTube Lo estuve declarando Digamos lo estuve cobrando En pesos argentinos Se me pesificaban A ver qué es esto Le explico Cuando vos cobras 10 dólares Del exterior Si vivís en Argentina La Argentina Como tiene un cepo cambiario Te obliga a pesificarlos En 5 días Entonces el banco Me lo pesificaba automáticamente Yo no podía tener los dólares Y venderlos después Por la cuevita O sea de ilegal al blue Y cobrar 2 veces más De lo que gano No Básicamente tenías que hacer Una factura Con el AFIP Una factura de E De exportación Y pagar el monotributo A fin de mes Que son como 3.000 pesos Todos los meses Que a día de hoy Lo sigo pagando ¿Por qué? Porque estoy aportando Para mi jubilación Por más que no facture Lo voy a seguir pagando Para el día de mañana Cuando esté viejo Poder cobrar una jubilación Ya que yo no soy empleado De ninguna empresa Necesito tener jubilación O sea que tengo que aportar Para cuando sea grande Tener una jubilación ¿No? En cambio si vos trabajas Para una empresa Eso ya te lo hace la empresa Básicamente cuando vos Tenés tu propio emprendimiento Tenés que vos aportar Tus propios aportes Para la jubilación No sé si me entenderán Más que nada Los chiquitos Los grandes saben De que estoy hablando Pero los chiquitos No sé Y sí Yo sé que muchos de ustedes En este momento Están prestando atención Más que nada A esto de acá Viendo mis estadísticas Y demás A ver Este mes Para nada fue un mes bueno Para nada He llegado a ganar Mucha más plata En otros meses Pero como siempre digo Youtube Es como una Casino Es impredecible Un mes Puedes llegar a ganar En esta época 500 dólares O 1000 dólares O 200 dólares O 100 dólares ¿Me entendés? Es depende de tu trabajo Yo en este caso He subido Bastante videos La verdad Y he hecho un par de directos Y entonces me dieron esta plata Que a ver No es tanto Si te pones a ver El trabajo que yo le meto A Youtube Todos los días Digamos No es que trabajo 8 horas por día Y gano 30 mil pesos a mes No Ustedes vieron Le meto Horas y horas Y horas Estoy fácilmente 20 horas sentado en la compu ¿Me entendés? Es un trabajo que lleva mucho esfuerzo Y ganas poco Para lo que trabajas Pero Estoy En la pieza de mi casa Cómodo Calentito Sentado frente a una compu Ahora No estoy cagando un pozo Ni con un pico Ni una pala A ver No me puedo quejar Por más que gane 2 pesos No me puedo quejar Porque estoy Haciendo algo que me gusta Aparte Yo puedo estar Más de 20 horas Si quiero jugando ¿Me entendés? O editando O haciendo algo así También quiero decirles Que llevamos 20 días de abril Tengo otros 10 días más Para seguir aumentando Este dinero Que a ver Aproximadamente Lo que yo creo Que voy a ganar Como este mes No fue para nada Bueno Como le estoy diciendo Para mi Yo creo que este mes Puedo llegar a ser 500 dólares O sea En abril 500 dólares Yo no estoy solamente Generando dinero De YouTube Digamos YouTube es una de las fuentes Que ingresan dinero A mi cuenta ¿No? Pero también está El código de creador De Fortnite Que es Gastimer Por si lo quieren usar Y también Twitch Que gracias a esas dos cosas Que aportan también Más dinero A fin de mes No voy a ganar 500 dólares Sino que voy a ganar Unos mil Si puede ser Si puede ser que sea Mucha plata Pero no es gratis Hay un proceso Y un laburo Por detrás Que ustedes no lo ven Ustedes solamente ven Un video de 8 minutos O de 10 15 Y yo gano mucho dinero Justamente por eso Porque hago todo yo No tengo ni editores No tengo ni miniatureros No tengo ni tampoco Alguien que me escriba Los guiones de los videos Ni nada Yo hago todo Absolutamente todo Lo hago yo Pero si que cansa Mucho a la mente Físicamente no tanto Porque estoy sentado En la compu Justamente como digo Pero mentalmente Hay días que estoy En la cama Diciendo Oh que tengo que hacer Mañana Tengo que hacer un video Tengo que hacer un directo Y la verdad Que eso cansa Un montón Tengan cuidado chicos Que esto varía un montón No pueden vivir Solamente de YouTube Tienen que hacer Otras cosas aparte Para poder estar seguros De que a fin de mes Van a poder pagar La casa Los impuestos Y demás Y como digo Si yo tuviera una familia En este momento Una esposa Dos hijos Que alimentar No podría vivir de esto Tendría que vivir de esto Y aparte trabajar En otra cosa ¿Por qué? Porque vivo en Latinoamérica Si vivieran en Estados Unidos O en España Solamente de YouTube Ya podría vivir Así que Esto es Latinoamérica chicos Si pueden escapar Escapense en Wachos Pueden suscribirse a mi canal Que estamos cerca De los 100k Si quieren que haga más videos Así al respecto O si quieren que muestre Otros meses De por ejemplo Enero Que he cobrado mucho O febrero Si quieren que les muestre A mi me da igual No sé a ustedes Si les molestará o no Que muestre Yo solamente lo hago Para informar Para que ustedes Sepan cuando se puede llegar a ganar Suscríbanse Para los 100k Que falta muy poquito Y ahora sí que sí Como ustedes saben Yo soy un argentino Cordoba Espiola Seguramente me estoy olvidando De muchas cosas que decir Pero bueno Yo lo voy a ir diciendo A través de mis directos Que hago directos Acá en YouTube O en Twitch Síganme en Eso es otra de las cosas Boludo Yo para poder ganar este dinero Tengo que hacer Directo en YouTube Directo en Twitch Y hacer videos Casi todos los días O sea Imagínense Hacer esas tres cosas Todos los días Boludo Gracias por ver Y nos vemos En el próximo Chau 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 Chau